¿Cómo están amigos del Facebook YouTube? Me llamo Gerson Oseguera y en esta ocasión quiero contarles una canción del venezolano José Luis Rodríguez el Puma. La canción se llama No te pareces a nadie. Espero que les guste. Ahí les va. Ahora te estoy conociendo y sé de mi edad como eres. Distinta a las otras mujeres que yo conocí. Y siempre son cosas pequeñas, las que te distinto en ellas. Las frases que dices, las bromas que ríes, la ropa que sueles vestir. Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles, y aquellas pequeñas manías de tu corazón. Tus dedos jugando en mi pelo, caricia que llega del cielo. Te quiero porque eres así. Y no te pareces a nadie. Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Ahora te estoy conociendo. Pequeño rincón de sorpresa. Ahora ya voy conmigo. Entendiendo por qué pienso en ti. Contigo no hay días iguales. Jamás adivino tus traves. Si entras o sales no sé lo que haces, pero algo me empuja hacia ti. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres capaz de hacer. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres capaz de hacer. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres capaz de hacer. Te quiero porque eres fácil. Y no te pareces a nadie. Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes.